Y estamos justamente en este comedor que maneja Griselda, que acá venía a comer morena, desde muy chiquita, yo los voy a invitar a que pasen, para que ustedes también puedan ver cómo viven los chicos, cómo logran comer un plato de comida, y desde ahí pueden analizar también cuál es la solución, queremos saber. Permiso, Griselda, ¿cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos. Vos sos acá la encargada de este comedor. ¿Cuántos chicos vienen? Yo tenía 120 chicos. Morena venía desde muy chiquita. Sí, justo le estaba mostrando la foto a la periodista. Tengo más fotos donde ella está peleando papá con el papá. La verdad que para mí es algo muy triste, porque como que estoy cayendo, estoy cayendo, ya sé que la van a llevar. Yo soy mamá del dolor también porque perdí un hijo. Bueno, hubo mucha gente que he ayudado a muchísima gente. Yo sé que hay gente que te agradece, hay gente que no te agradece. A veces no sabe cómo es ayudarlo, pero Morena era una nena muy servicial que te quería ayudar, quería andar. Igual que el padre, el padre me decía Griselda, tuvo un accidente que le faltan tres dedos. Pero él igual trabajaba, me decía que necesitas, estando separada de la madre, que hay parejas que se separan y dicen nunca más, estamos por nuestros hijos y nada más. Pero él, sin embargo, me pidió que si le podía levantar la cooperativa, que ella hacía un año que no cobraba. Yo se la levanté y ella a los días se fue de acá. A mí no me importó que se vaya, porque por ahí lo necesitaba el dinero. ¿Cómo era Morena? Era una niña alegre, a pesar de su entorno y de su historia. Alegre, amorosa, te quería ayudar en lo que ella tenía, pero lo que menos tratábamos nosotros con una chica, Patricia Palomo, que es mi compañera, que fue siempre mi mano derecha, que vive acá a la vuelta, tratábamos de que ni un nene se nos acerque a la cocina, porque no lo queríamos quemar o por error ellos entraban de golpe, chocados. ¿Quién te ayuda? Veo que tenés la mesa llena de cosas. Esto me ayudó la gente que nos dieron hierba, unas chocolatadas, una leche en polvo y una... ¿Te ayuda la gente del barrio? ¿Cómo hace? Ahora sí, me abasté, estas cosas me las trajo la gente del MT, del MT, que está... Los compañeros de trabajo de Hugo. Sí, de Hugo. Me trajeron ellos y la verdad que estoy muy agradecida, porque a mí me sacaron la copa de leche, no sé el por qué, no lo sé, pero me lo sacaron así nomás. ¿Cómo es vivir en este barrio? ¿Cómo es vivir en esta zona? ¿Cómo viven los chicos? Yo me crié de bebé acá, digamos, nací acá y voy a morir acá. Es terrible, hay gente que a veces no es de acá del barrio. Hay mucha delincuencia, hay mucha inseguridad, hay este debate si... Nosotros llamamos a veces a la policía y la gente lo primero que hace es romper los patrulleros, pegarle a la policía, por eso a veces no se quieren entrar ellos. ¿Quién es? ¿Quién es? Julio, eso es importante. Pero sí, hace falta... ¿Son chicos de acá del barrio? ¿Los está escuchando, Pame, si ustedes? A veces sí y a veces no, porque hay veces que no los sacás, porque andan todos encapuchados, usan barbijo, ahora se le vino la pandemia a ellos. Usan barbijo, se ponen visera y no podemos decir si fue fulano, porque no lo reconocemos. Hola Griselda, buen día. Buen día Griselda. No lo reconocemos. Pero la verdad que yo... Pamela te saluda, ¿la escuchás? Sí, la escucho. Hola Griselda, buen día. Primero agradecerte por ser parte de ese cariño, porque no es solo un plato de comida para esos niños, sino el amor y cariño de que alguien los vea, que alguien los registre, que los sienta en un lugar, que les cocine, que los atienda, que los reciba. Y un poco el debate... Yo no tengo ni un sueldo, tengo por el comedor lo hago, por amor al arte. Yo sufrí hambre, hemos pasado hambre. Mi padrastro me crió revisando basura. Fue albañil. Y también mi papá, siendo mayor de edad, sigue trabajando. Y siempre nos sigue conteniendo. Ellos tienen una iglesia, también están para contener chicos de la calle. Griselda, y si te pregunto a vos, la verdad que... ¿Qué falta? ¿Qué falta? Porque esos chicos estaban ahí, esos chicos que van al comedor aún hoy, que estudian, muchos de ellos estudian, y muchos de ellos no tienen la familia, la contención, la educación que tuviste vos. Sí. Yo a veces me siento y les hablo de Dios, les brindo un plato de comida, quizás a veces no lo tenemos para nosotros, pero les hablo de Dios, le trato de... le damos consejos, si de algo le podemos ayudar. Pero, Griselda, yo te pregunto, ¿qué falta? Que vengan que cuenten con nosotros. Griselda, ¿qué falta? ¿En qué sentido? ¿Qué falta? Para que esos chicos tengan... sientan que tienen las mismas posibilidades, o no las tienen. Hay una diferencia enorme de posibilidades entre unos y otros. Sí, que le den... Yo, nosotros pedíamos... Nosotros, yo presenté un proyecto, hace bastante ya... ¿Qué dice? Para hacer, tanto como electricidad, como para que ellos tengan la mente ocupada en algo. Oficios para que se preparen. Un oficio. Sí, no planes. Para electricidad. ¿Y qué pasó con eso? Para que... Talleres. Claro. Pero, nunca me respondieron nada. Nunca me respondieron nada. Que no hay. Bien. No hay recursos. Juli, ahora volvemos con Griselda. Griselda es la voz del corazón de un barrio humilde, vulnerable, comió de la basura, y hoy se encarga de dar de comer a chicos que no tienen esa posibilidad en su casa. Lo que pide es algo básico. Yo no puedo creer que el Estado no lo dé. Y le dicen no hay recursos. No hay recursos. No hay recursos. No hay recursos. Gracias por ver el video.